¿Cuál fue el partido de la defensa? Un par de contraataques nos permitió pasar al frente al final y tener una ventaja. También el inicio fue importante porque los partidos contra ellos siempre marcaron una tendencia de arrancar fuerte y ahí mantener. Y nosotros quisimos tener un buen arranque nosotros, mejor que el de ellos, y lo logramos. Por ahí nos caímos un poco en el segundo, tercer, cuarto, pero pudimos cerrarlo bien. Los clásicos que ganamos nos dio mucha confianza, fue un envión anímico importantísimo. Yo creo que no era un resultado que se esperaba mucho, pero bueno, dimos el batacazo, le ganamos allá, lo definimos en la cueva y fue todo muy lindo. Después de un año que nos costó bastante y en temporada regular con este equipo no habían ganado los dos. Así que la verdad que eso nos dio mucha confianza. Nos creímos un poco más que éramos un mejor equipo y ahora este partido que metimos también nos da más confianza todavía y es la idea. Ahora queda el viernes local para seguir afianzándonos y poder esperar jugar una final, que ojalá se nos dé. Y el equipo está bien, por suerte ahora se nos lesionó un chico, se nos agarró un Pablo Pérez, que es un juvenil que tiene bastante minuto. Pero bueno, el perímetro está muy bien, así que nada, supimos suplantar bien esa ausencia. Y yo creo que sí, estamos en un muy buen momento. Como te decía, a partir de estos play-off, yo creo que hicimos como un clic. Y esto de estar ganando, venimos de tres victorias ese día y nos da confianza, nos da ánimo. Y bueno, en la semana la verdad que estamos muy motivados y sí, estamos ilusionados con una final. Siempre hay cosas para mejorar, de todas formas. Y eso se encarga el entrenador siempre. Yo creo que tenemos que ser un poco más regulares. Por ahí tenemos muy buenos pasajes, después unos baches que nos convertimos, que nos cuesta. Así que eso es algo a mejorar, pero sin duda que estamos pasando un buen momento. Y lo estamos dejando demostrado, dejando fuera Pérfora, ganándole a Roca de visitante. Y nada, estamos con confianza para el viernes, que va a ser un partido durísimo. Ellos van a venir con todo, así que tenemos que estar al 100% para poder llevarnos al partido. Y planificar bien el partido del viernes. Sí, la ilusión de la final está intacta. Pero eso del primer partido siempre. Siempre dijimos que queríamos ir por todo y bueno, ahora se nos están dando los resultados y está cae más cercano esa ilusión. Tenemos que tener un muy buen partido el viernes y bueno, esperemos que se nos dé.